Andando por Micaragua Andando por Micaragua Andando por Micaragua Si llegas a Micaragua No querrás ir, no querrás volver En cuanto llegues a tu país Extrañarás a su gente, sus paisajes El bello amanecer en el campo Escuchando el campo de sus pájaros Y recordarás sus bellas montañas y sus playas La maravilla de sus volcanes Y sus ciudades coloniales El frescor de sus ciudades norteñas Andando por Micaragua Andando por Micaragua Andando por Micaragua Ano por Micaragua Gracias por ver el video